Música Aleluya, con muy dulce voz, y es porque conoce, eres donde Dios, y es porque conoce, eres donde Dios. Los magos y pastores vienen a adorarte, y yo vengo triste, sin tener que darte, recibe pues la ofreza de mi corazón. Es toda mi vida, a ti te la doy. Es toda mi vida, a ti te la doy. Los hombres que rechazan, y envadecidos, hoy te menos crezcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!